Música Hola amigos y bienvenidos a su canal El Jardín de Moni Hoy día vamos a conocer un poco de como es el riego de cada planta Como algunos ya han estado preguntando en algunos comentarios Entonces vamos a ver con todas estas plantas, distintas plantas que tenemos Para conocer un poco su riego Ya, vamos a empezar con suculentas normales No sé cómo llamarlas normales, ya Pero por ejemplo aquí tenemos una Aeonium, me parece que es Y este tipo de planta, una Aeonium, bueno ya vamos a verlo en otro video Cómo se reconoce una Aeonium o de una Echeveria Entonces por ejemplo esta planta la vamos a regar En sí todas las plantas las regamos echándoles agua directamente en la tierra No podemos echarlas encima porque dañamos las hojas O para que por ejemplo deshale humedad y empiece a crear hongos Esta planta la hemos rescatado de un vivero O la adquirimos, pero está un poco descuidada Ya, entonces como les decía, siempre tenemos que regar las plantas sobre su sustrato No podemos tocar las hojas sobre todo Pero hay plantas que sí se pueden, luego vamos a ver Ya, ahora tenemos otras plantas aquí De las que vamos a hablar Esta es una Echeveria pulvinata Muy bonita esta planta, muy bonita Miren aquí ya tiene algunos hijos Incluso están en el aire las raíces Porque ya desean liberarse de su madre Y en este caso también, preferible es regar directamente aquí Directamente No vamos a mojar encima Sino por aquí Regamos echando el agua aquí Ya A ver otro tipo Esta calanchoe tomentosa, por ejemplo Tampoco, ¿no? Incluso esta es más delicada Porque su piel, digamos, de las hojas Es como aterciopelada Entonces, si ahorita sí que tiene como polvo encima Se ve un poco así diferente Entonces con agua Se le va a crear más hongos Entonces siempre tenemos que regar encima del sustrato No tocar las hojas Como algunos, por ejemplo, me dicen que se introduce la planta en el agua Y luego se saca No hagan eso De repente son con otras plantas Pero no con las opulentas Ahora tenemos otra planta aquí Que es el cotiledonto mentosa De la misma manera que tiene las hojas aterciopeladas Entonces tampoco vamos a sumergir No vamos a regar por regadera No Vamos a regar encima de su sustrato También aquí hay otras alternativas De suculenta Este tipo de Aeonium Me parece que es un Aeonium Sí Su nombre igual se los dejo más abajo Y también Miren Incluso las hojas se pueden dañar De esta parte Se ponen secas Se cortan Por esa razón Del agua a echarles encima No Tenemos que echar directamente al sustrato Y así como las plantas que les he mostrado También después de que hicimos un video De la reproducción de Sempervivum Y muchos también estuvieron preguntando ¿Cómo las regamos la Sempervivum? Entonces También De la misma manera Siendo la Sempervivum Un poquito más delicada Regamos solamente el sustrato Si no han visto el video De la reproducción de Sempervivum Se los dejo ahí también Para que lo puedan ver Donde hemos visto una manera de reproducción Y entonces ya saben El sustrato El agua Perdón Regamos encima del sustrato Si se moja un poco Bueno Lo dejamos Pero no echar de frente Entre sus hojas No Directo al sustrato Y por ejemplo Aquí les tengo un caso Que sucedió Con esta suculenta Que Ahí está entablillada Porque se estaba Torciendo Entonces la queríamos llevar Por el buen camino Y la entablillamos Entonces lo que pasa aquí Por ejemplo En este tipo de suculenta Es que también Al echar agua Miren No sé si puede verse En la cámara No es Esto no es polvo Sino se ha creado Como una especie De Una capita Por lo mismo Aquí está Aquí se ve más Aquí Por ejemplo Que yo Por error La regué Eché el agua Y le cayó así Y miren Cómo Se Se forma acá Esta parte Ya no se ve bonita O se daña También Más allá De lo estético Se daña Entonces Incluso también Puede morir Si regamos De esa manera Entonces Tenemos que regar Directamente Al sustrato Y bueno Como siempre Hay plantas Que resisten Por ejemplo Esta es una plantita No sé cuál es su nombre Pero esta plantita Por ejemplo Si la regamos Encima O acá Al sustrato No va a pasar nada O sea Son plantas Digamos No tan Tampoco ya mal No tan delicadas Que no hay problema Las regamos encima Y no va a pasar nada Ahorita les voy a mostrar Otra planta Que la regamos encima Y no va a pasar nada Ya En el caso del riego Por ejemplo Para los castus Que tienen Esos castus así Bueno Este ya necesita Ser trasplantado Pero Igual Se riega Directamente aquí Este ya necesita Ser trasplantado Por eso No lo he regado Tampoco Está así Y hay echeverias También Que son así Como esta Que Incluso Como tienen Como hartas Piezas De hojas Entonces No reguemos Encima Porque acá Les causa Humedad Y hongo Y les produce así En la hoja Así Y eso es por humedad Algunas como No malformaciones Pero Como capitas Dañadas Y en el caso De los arreglos Que tengan Piedras Como este Es mejor aún Porque Las piedras También van a ayudar A que El agua De repente Se vaya De diferentes maneras Y regamos a la piedra Y no hay problema No va encima De las piedras Y nuestros castus Están aquí Y no les va a pasar nada Regamos a la piedra A la piedra Sin problemas Y ya Y de esa manera Regamos En el caso De los terrarios Del riego De los terrarios También regamos Con poca agua Ya que La tierra El sustrato que tienen Es más o menos así Esa altura Nada más Entonces hasta que se moje Un poco Un poco más Regamos Y ya no habría Necesidad de cubrir De repente hasta acá O ver más o menos No Más o menos Calculamos que se moje Que burbuje un poco Y punto Poca agua Ya que como es un terrario Tenemos que echarle poca agua Y así en el caso También de los castus En terrario Por ejemplo Tenemos aquí Una mamilaria longata También en terrario Y de esa manera Regamos nuestros castus Este es un caso Que yo quise Mostrarles a ustedes Porque esta opuntia Microdaisy Es un poco Más delicada Que los demás Cactus Que yo tengo Bueno En mi caso Si no han visto el video De la reproducción De esta opuntia Lo pueden ver también ahí Les dejo el link Para que puedan ver Y esta opuntia Es muy delicada En el caso de que Digamos Se cae la opuntia Se quiebra Ya Empezando por eso Se cae Se quiebra La rozamos Se quiebra O sea es muy delicada Para trasplantar También Sus espinitas Son tan delicadas Que entran rápido Y el riego Por ejemplo De esta planta Tiene que ser Uff Si su castus Lo riegan Cada dos semanas Esta opuntia Tienen que regarla Cada tres semanas Porque es tan delicada Que el agua La mata O sea la mata rápidamente Entonces No tenemos que regarla Cada diez días No Si podemos Cada quince días Y que esté seca Yo la tengo seca Y miren Ha crecido este hijuelo Que no se lo he visto Recién hace poco Crece Está feliz Acá tengo dos opuntias Y miren Está feliz Verdecita Muy bien Entonces También que no le caiga Agua encima Porque la maltrata Le sale la humedad El hongo Entonces Tratemos siempre De regar Echando el agua Encima del sustrato Y bueno Hay un tipo De cheverias También un poco Simples Como esta La tengo acá Porque Todavía no le he pasado A un lugar más grande Pero por ejemplo Estas también Sus hojitas Son un poco Un poco Delicadas Entonces Al caerle agua También la cheveria Se va a ver Un poco mal Porque va a sufrir Sus hojitas Por el agua Que le está cayendo En sí Las suculentas Tienen agua Dentro de sus hojas Como el cotiledón Como el Como la Cotiledón tomentosa La calanchota tomentosa Tienen agua Por eso es que también No necesitan Ser regadas Cada Dos veces por semana No Entonces O tres veces por semana Como otras plantas Por eso se les riega Cada semana Cada dos semanas Aquí tenemos un ejemplar De una cheveria Que le hemos limpiado Y miren como queda El resultado Muy bonito Aquí tengo un ejemplar De agorte atenuata Subespecie cebrina O planta cebra Que también les dejo El link ahí Para que puedan ver La reproducción que hicimos Y en este caso Esta suculenta También Por ejemplo Al regarla mucho Va a tener humedad Ahora si se riega Y caen las gotas Entre las hojas También esto va a causar Que aparezcan bichos Que aparezcan Un tipo de cochinilla Que se mete Dentro Aquí por ejemplo Se mete Se puede meter aquí dentro Y nosotros no lo vemos Pero está bien adentro Que incluso hay que tener Mucha paciencia Para poder limpiarla Entonces siempre De tiempo en tiempo Tenemos que ir revisando Incluso ahorita Lo estoy mirando Bueno solo tiene Sustrato metido ahí Pero por ejemplo A causa de no regarlo bien Vienen los De la humedad Y por la humedad Crean bichos Crean bichos Que matan a la planta Y absorben Todos los nutrientes Entonces hay que tener Cuidado en el riego De las plantas Ya que todas Son distintas Todas necesitan Este Diferente cuidado Pero en sí El mejor consejo Que se puede hacer Que se puede seguir Es regar directamente En el sustrato No en la planta Si se les pasa Bueno puede ser una vez Pero ya no Pero mejor es regar Directo al sustrato Traten siempre De regar lentamente Regamos aquí Regamos Se moja la plantita Y listo No tocar esta parte En ningún tipo de planta Ni en ningún castus Ni nada Como también hay plantas Que si necesitan Que se pueden regar encima Por ejemplo Como las mosquitas Creo que no No tengo ahorita la mano Las mosquitas Pero hay plantas Que si se pueden regar así De esa manera Incluso se introduce En el agua La sacamos Burpujea Y todo perfecto Pero este tipo De plantas De suculentas De cactus De plantas de colección Si No se rían así Porque Mal logran Las hojitas De las plantas Bueno Espero que les haya gustado Este video Si les ha gustado Denle me gusta Si no les ha gustado No hagan nada Y No lo vean Listo Simple Entonces Y si les ha gustado Mucho Si les ha servido Ya saben Algún comentario Déjenlo abajo Si tienen algún pedido Si tienen alguna duda De otro tipo de tema No solamente Este tema Del riego Déjenlo abajo También Si son nuevos En el canal No olviden de suscribirse Vamos a tener Muchos videos Muchas historias Y bueno Nuevas cosas Siempre para ustedes Con mucho cariño Espero les haya gustado Y hasta pronto No olviden de suscribirse 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 No olviden de suscribirse